Muchísimas gracias, Nico Santis. Muchísimas gracias a Jean-Luc Mélenchon, a Sofía Sacorafa. Jean-Luc Mélenchon no está aquí con nosotros, pero sé que apoya nuestra actividad. Muchísimas gracias al QNGL, a los diputados europeos que, aunque no son miembros del Q, están aquí con nosotros. Sobre todo Eva Jolie, del Grupo de los Verdes, que ya nos visitó en el Parlamento Griego durante los trabajos de la Comisión de la Verdad sobre la Teuta Griega. Muchísimas gracias a quienes se han desplazado, a quienes han venido de Brasil, de Ecuador, de Grecia, de Francia, de España y de Chipre y otros muchos países. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Somos más de 120 personas en esta sala. Yo he venido a menudo a sesiones de este tipo en el Parlamento Europeo y pocas veces he visto una asistencia tan numerosa. Esto demuestra que este tema suscita muchísimo interés. Y yo espero que el vídeo en el streaming y lo que se elabore después de esta reunión, por ejemplo, los informes y resúmenes, se divulguen, se difundan lo más posible. Nos hablaba la anterior oradora sobre la creación de la Comisión de la Verdad. Yo también querría hacer un breve inciso histórico. Sofía Sacorafa, cuando era diputada del PASOC en 2010, se opuso al memorando. Y en diciembre de 2010 propuso que se crease una comisión de auditorías en el marco del Parlamento Griego. Y se refirió a la experiencia de Ecuador en 2007 y 2008, una experiencia en la que yo participé. Diego Borja es antiguo representante del Banco Central de Ecuador y experto en la materia. Y está aquí con nosotros también. Leonidas Batigiotis está aquí con nosotros en la sala. O Aris. Ellos elaboraron la película titulada Dectocracia, una película que ha tenido muchísimo éxito en Grecia, pero también en otros lugares, porque hay numerosas traducciones. Los realizadores de esta película están aquí con nosotros en la sala. En marzo se creó la Comisión de Auditoría Ciudadana de la Deuda. Aquí se reúnen personas que luego han continuado con sus esfuerzos en el marco de la Comisión de Auditoría, que se constituyó gracias a la decisión de la presidenta Soe Constantópolo, presidenta del Parlamento Griego, que continuó con los trabajos desde abril de 2015. Como decía Soe, ha habido una continuidad entre una iniciativa que habían tomado movimientos sociales y distintos militantes políticos. Este movimiento se ha visto plasmado en un acto del poder legislativo. Y esto es una primicia en Europa, no es una primicia en América Latina. En América Latina ya ha habido este tipo de acontecimientos, pero no en Europa. También conviene hablar de un reglamento europeo, un reglamento 472, que en el artículo 7 incorpora una disposición, que es la única positiva de todo el reglamento, la única que nunca se ha aplicado. De hecho, desde la adopción por parte del Parlamento Europeo el 21 de mazo de 2003. Y me refiero al artículo 7, apartado 9. Aquí se dice que un Estado sometido a una ayuda financiera deberá realizar una auditoría de su deuda para poder explicar por qué la deuda ha llegado a un nivel insostenible y para revelar cualquier irregularidad que hubiera. Nunca la comisión ha pedido o exigido al gobierno portugués, chipriota, griego, irlandés, español, gobiernos bajo asistencia financiera, pues bien, nunca les pidió que aplicasen este artículo 7. Y es muy importante que hagamos hincapié en ello para denunciar la doble moral que inspira todos los actos de la Comisión Europea. Ahora me gustaría hablarles de los trabajos que hemos realizado, porque no tengo mucho tiempo. Creo que una de las revelaciones más importantes es algo que mencioné brevemente eso y que a mí me gustaría abundar en ello. Nos han mentido desde el principio. Han mentido a la opinión pública europea y a la opinión pública griega. Desde el principio. Deliberadamente. Las autoridades griegas de aquel entonces, con el primer ministro Joost-Prapandreou, Jean-Claude Trichet, que dirigía en aquel entonces el demacos central europeo, Dominic Strauss-Kahn, que era el director general del FMI, Barroso, que era el jefe, el presidente de la Comisión. Pues bien, todas estas personas se pusieron de acuerdo para presentar una narrativa de la deuda griega contraria a la verdad. Recordarán, sin lugar a dudas, la explicación que se dio en aquel entonces la deuda pública, según estas personas que acabo de mencionar y sus instituciones, se habían llegado a un nivel insostenible. Y esto debido a la acumulación de deuda pública, que era demasiado elevada, sobre todo después de haber incurrido en un estado social demasiado desarrollado, un sistema de pensiones que era demasiado positivo para los jubilados, incapacidad de recaudar correctamente los impuestos, etc. Tras en la narrativa oficial. Sin embargo, la verdad, y eso es algo que nosotros hemos demostrado en nuestro informe, la verdad es que la explosión de la deuda en Grecia no es precisamente la explosión de la deuda pública. Ha habido una explosión de la deuda, pero ha habido una explosión de la deuda privada. Y esto nos limita a una situación que no solamente afecta a Grecia. A principios de los años 2000, había un excedente de liquidez a disposición de los grandes bancos europeos, sobre todo de los grandes bancos franceses, alemanes y otros bancos del Benelux de Austria, incluso bancos italianos. Pues bien, estos grandes bancos, en el caso de Grecia se trata de bancos alemanes y franceses, pues bien, estos bancos inyectaron un enorme flujo financiero en Grecia para permitir el acceso de Grecia a la zona euro, porque los grandes bancos franceses y alemanes estaban convencidos de que, en caso de algún problema, no habría, no habrían pérdidas, no habría devaluaciones, porque estaría en Grecia en la zona euro. Y también estaban convencidos de que sus préstamos masivos a agencias griegas, agencias privadas, sobre todo, y no públicas, estarían garantizados por el Banco Central Europeo. Y la Comisión y el Banco Central Europeo harían lo necesario y lo que tuviese en su mano si hubiese dificultades para ayudar a los acreedores. Pues eso ha sido efectivamente lo que ha pasado. Entonces, hubo un flujo, un desmesurado de capitales, algo que ha pasado en Grecia, sí, pero ha pasado también en Irlanda, en Portugal, en España. En España, a España llegaron una cantidad de fondos increíbles provenientes de bancos alemanes al sector inmobiliario español. Entonces, esto no es una cosa que atañe exclusivamente a Grecia. Esto no es la primera vez que sucede en la historia, pero en los años 2000 y en la primera década, hemos visto un movimiento de fondo del centro de Europa hacia la periferia. Lo mismo que en otros momentos de la historia. En un momento dado, ese flujo se para. Normalmente, las razones hay que buscarlas en los países del centro, a las que se suman circunstancias que se dan en los países de la periferia. ¿Qué supone esto? Un aumento público de la deuda privada. En caso de Grecia, eran los bancos griegos que recibían prestos de los bancos alemanes y franceses, los hogares griegos que recibían dinero no solo de los bancos griegos, sino también recibían dinero directamente de bancos alemanes y franceses, así como otras instituciones no financieras que asumían créditos desde el extranjero. Por otro lado, también hay una componente ligada a unos gastos militares demasiado elevados, que además fueron alimentados por el sector armamentístico fundamentalmente alemán. Estamos hablando aquí de empresas privadas alemanas, francesas también y norteamericanas. Efectivamente, hay que tener en cuenta esa componente. Pero la situación crítica que se dio a final de 2009 y en 2010 no viene del riesgo de que Grecia pudiese pagar esa deuda pública, sino el peligro venía de que los diferentes agentes que habían pedido dinero pudiesen devolver esos créditos. Entonces, 2009-2010, tenemos dificultades en las empresas griegas y de los hogares griegos, en un contexto de inicio de rescisión en Grecia, que empezó más tarde que en Alemania y en Francia. Bien, pues esto ha sido lo que ha desencadenado el pánico por parte de las instituciones internacionales. Si los agentes económicos griegos empezasen a tener dificultades para pagar sus deudas, bueno, ¿qué consecuencias hubiese tenido esto para los bancos franceses y alemanes que habían concedido unos créditos enormes? ¿Y cuál sería también la consecuencia para los bancos americanos, que estaban estrechamente ligados a los bancos europeos? Recordemos que hubo conversaciones telefónicas constantes entre Obama, Merkel y Sarkozy en el año 2016. Igualmente, Obama y Dominique Strauss-Kahn estaban constantemente en contacto. Los Estados Unidos han pedido que se mantuviese el monorando. ¿Por qué? Pues porque se tenía la preocupación de que una desestabilización de los bancos franceses y alemanes, por su estrecha vinculación con los bancos americanos, los pudiesen desestabilizar. Había que explicar por qué había que aportar 10.000 millones de euros a Grecia para salvar el sistema financiero griego, sí, pero también el sistema financiero francés y alemán. Y había que justificarlo de una forma que, ¿cómo decirlo? ¿Pese lo creyese la opinión pública? En 2010, las autoridades de la Unión Europea y la dirección del FMI no podían decir que había que salvar a los banqueros. Ya se había hecho en 2007 y 2008 y la opinión pública no lo iba a aceptar. Entonces, hacía falta otra justificación y se creó esa justificación. Se decía que el Estado griego había gastado demasiado, que tenía unos beneficios casi de un Estado socialista. Recordemos que Papadopoulos había falsificado las estadísticas griegas y que había llegado a un acuerdo con la dirección de la oficina estadística griega para exagerar el déficit del Estado griega para, de esa forma, aumentar la cifra de la deuda griega y, con ello, aumentar el porcentaje de la deuda respecto al PIB. Haciéndolo, ¿cómo? Pues integrando elementos que no deberían estar allí y que, además, no se ajustaba a las normas de Eurostat. Entonces, efectivamente, se han presentado una serie de mentiras ligadas, en la práctica, a la falsificación de las estadísticas griegas. Esto supuso la apertura de procesos judiciales en Grecia. Hubo denuncias y había también evidencias claras que nosotros recogemos también en nuestro informe. Los acreedores sabían todo esto. Ellos han contribuido a crear esta historia, esta justificación, y sabían que estaba admitiendo. La presidencia del Parlamento griego disponía de documentos. Sabía, por ejemplo, de los documentos secretos del FMI. Y se tiene, por ejemplo, el acta completa de la reunión del FMI del 9 de mayo de 2010. Disponemos de esas actas, completas, íntegras. Las pueden ustedes consultar en la página web de nuestra organización, la CADTM, pero lo pueden ustedes consultar en otras páginas web en Internet. Lo hemos escaneado, pone ahí que es confidencial, pero lo pueden ustedes leer, no se preocupen. ¿Y qué dicen esas actas? Ven ustedes que hay una serie de directores ejecutivos del FMI, 24 en total, y de ellos una decena. Dicen con claridad que la ayuda que ha aportado el FMI es una ayuda en realidad a los bancos franceses y alemanes. Entre ellos, el director ejecutivo del Brasil es el que lo dice de forma más clara. Pero hay otros también que lo secundan, entre ellos el director ejecutivo responsable de Suiza. El FMI iba a aportar 30.000 millones de euros como parte de esos 110.000 millones de euros que se iban a aportar. Los directores ejecutivos alemán y holandés han dicho, y está en las actas, dijeron que garantizaremos que los banqueros de nuestros países hacia Holanda y Alemania no venderán los títulos griegos en el mercado y seguirán con la misma exposición que tienen a la deuda griega, que tienen a ese día. Bueno, pues esto supone que los directores ejecutivos francés, alemán y holandeses han mentido a sus compañeros. ¿Para qué? Para convencerles de que, a pesar de todas las reticencias del resto, que se votase a favor de esa ayuda. Entonces, tenemos aquí una situación que es la siguiente. Hay varios directores ejecutivos del propio FMI que denuncian de la forma sigilosa en la que el propio director del FMI ha cambiado el reglamento que regula las condiciones por las que se concede un crédito a un país que lo mande. Hasta aquel momento, el FMI no podía prestar dinero a un país a menos que su deuda fuese sostenible. Bien, ellos sabían que dando esos 30.000 millones de euros, la deuda griega no iba a ser más sostenible, sino todo lo contrario, lo que han hecho ha sido cambiar el reglamento, el propio reglamento del FMI. Y en ese acta también se dice que se cambia un criterio por otro. Y además, se da cuenta, vamos, se dice que se quiere evitar que se desencadene una crisis bancaria internacional. Es decir, esto es la prueba de aquí de lo que se trataba de los intereses de los bancos alemanes y alemanes que habían prestado demasiado a Grecia buscando grandes beneficios y sin aplicar las medidas cautelares que deberían haber aplicado antes de conceder esos créditos. En esas actas verán ustedes también que la dirección dice, sí, efectivamente, hemos cambiado el reglamento. Y además, lo cambiaron al inicio de la reunión sin someterlo a voto. Es decir, se había anunciado como tal y simplemente se había reflejado en las actas. Se decía que era una situación de crisis y con el argumento de que, bueno, si no se hacía eso, podríamos tener un nuevo caso como el de Lehman Brothers y que daría paso a un cataclismo igual o peor que el que había habido en 2008. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque me parece que es importante contar las crisis como son para saber de dónde vienen. El informe contiene otras cosas también. Se dice, por ejemplo, que los créditos se concedieron con la condición de no cumplir con la Constitución griega. Se imponen unas condiciones que infringen toda una serie de tratados internacionales. Y además, estas instituciones internacionales tienen que aplicar esos tratados que están violando. En el capítulo sexto se dice que las medidas de los acreedores supone dictar las condiciones a las instituciones griegas. Y se refleja que dice que esto infringe tal convenio o tal tratado internacional. Y en la última parte del informe tiene como objetivo ofrecer argumentos al gobierno griego diciendo lo siguiente. El derecho internacional permite que los estados puedan luchar contra la multitud injusta de los acreedores y que imponen una deuda injustificada. Pues bien, el derecho internacional le da la opción a los estados el recurrir a lo que podríamos llamar contramedidas. Es decir, podríamos describirlas como medidas unilaterales de autodefensa y que podrían, por ejemplo, consistir en lo siguiente. La suspensión de pagos y la denuncia de contratos. La suspensión de los mismos en un momento inicial pero repudiarlos después. Es decir, poder declarar nulo un contrato después de haber probado que hay disposiciones en el mismo que son claramente ilícitas inaceptables e incluso dolosas. Entonces, nosotros hemos elaborado un documento que podría haber ayudado al gobierno griego a adoptar esas medidas unilaterales de autodefensa, por decirlo así de cara a los acreedores. Ese es eso es este informe. Vamos a ver, esperamos que en el futuro otro gobierno griego recupere este trabajo que hemos hecho. Y esperamos que se estudie este informe de forma pública y que se analice también el informe que se publicó el 6 de septiembre y que se lea también el informe que estamos elaborando ahora para examinar en más detalle la banca griega y la banca internacional. Lo vamos a publicar en los próximos meses y hoy en la conferencia de prensa de las 5 de esta tarde vamos a anunciarlo y además le vamos a contar algunas cosas que todavía no saben. Así que, por favor, vayan ustedes a la conferencia de prensa. Se enterrarán ustedes de cosas. Muchas gracias por su atención. Gracias.